Buenas noches amigos y colegas, estamos del Centro de Servicio Tecnica Maja Pereira para darle una excelente información del curso que se viene este fin de semana 26 y 27 25 y 26 de septiembre, el curso más esperado de todo este año un curso muy importante, curso de alineación de chasis por acá le vamos a dar la palabra a los gemelos para que ellos nos expliquen un poco de lo que se verá este fin de semana que viene Bueno muchachos, primero que todos invitarles a este curso, primer curso de alineación de chasis que se realiza en el país de Colombia, si usted es de otro país también puede acceder a este curso y pues les vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer, Johnny Dice muchachos, acá van a poder aprender una de las técnicas más rentables de lo que es el tema de las motocicletas el tema de la alineación y reparación de las motocicletas, van a aprender a utilizar una matriz de alineación como esta podrán llevarse los planos para que puedan replicar esta en sus centros de servicio van a aprender a alinear lo que son tijeras, espigos, tren delanteros, de motocicletas de alto, de bajo cilindraje y es un producto, un servicio que tiene una margen de rentabilidad muy grande adicional a esto, Pipe, vamos a darles el plus del curso de administración de talleres y manejo del dinero para que usted pueda aprender a producir dinero y también administrarlo de la manera correcta Listo, también les contamos que no solamente les vamos a enseñar a alinearlo con esta matriz que vamos a explicarles un poco en estos momentos sino que también lo vamos a enseñar de una manera empírica por si usted no tiene todavía la máquina para que pueda ganar dinero a través de su conocimiento Desde el primer día Listo, entonces vamos a darle aquí el pase a... Muchachos, ¿cómo han estado? Bueno, les comento Muchachos, ¿cómo han estado? Les comento, muchachos, el curso que se viene de alineación de chasis el primer curso de alineación de chasis va a ser uno de los mejores cursos que hemos dictado aquí en Tecnica Yamaha ¿Por qué? Estamos mostrando una de las áreas más rentables como decía mi hermano Johnny las áreas más rentables que tiene el centro de servicio Aquí como ustedes pueden ver pueden venir a alinear las motocicletas en este banco de prueba también las vamos a alinear de forma empírica que no necesitemos el banco ustedes pueden hacer lo que quiera con este banco pueden alinear, desalinear si dañan una moto no hay ningún problema porque para eso están las motocicletas que vamos a utilizar fuera de eso vamos a enseñar a alinear lo que son los espigos lo que son los discos, lo que son las barras para dejar una línea perfecta de la motocicleta aquí les comento, podemos ver esta motocicleta, esta TT que se presenta una desviación en su parte central algo muy común que se ve en todos, en todas las ciudades y que ustedes van a aprender a alinear algo que es muy poco en cada ciudad pero ustedes van a aprender a alinear estas motocicletas para que ustedes mismos puedan ver la rentabilidad que tiene esta área del centro de servicio así que los invitamos que vengan a nuestro curso de alineación de chasis y que recuerden que esto es Tecni Yamaha pasión por las dos ruedas bueno muchachos solamente nos quedan 5 cupos ya que esto es un curso que son los cupos son limitados ¿qué ofrece este curso? aparte de todo lo que nos dijo su hermano que vamos a ver en el curso aparte de lo de administración de talleres que vamos a ver un poco de eso ya que tenemos que también saber administrar nuestro dinero podemos saber trabajar mucho pueden llegar muchas motos a nuestro taller pero una de las cosas más importantes es saber administrar nuestro dinero para crecer y eso muy bien lo saben aquí los gemelos y en este centro de servicio bueno muchachos que también vamos a tener el curso tiene un valor de un millón de pesos para de pronto los que le van a preguntar un millón de pesos colombianos este valor incluye todo lo que es el proceso de certificación del curso el material académico adicional a eso les vamos a dar la línea y desfase de todas las motocicletas alrededor de 50 motocicletas una bitácora donde van a poder ver todas las dimensiones que nos especifican los fabricantes también vamos a tener un alojamiento en una finca campestre donde usted además de lo académico va a poder disfrutar con sus compañeros de otros países, de otras ciudades disfrutar de un asado disfrutar de la compañía de los profesores de Fabi que también va a estar con nosotros entonces es una invitación muy chévere para ustedes y lo último es que pues todo el proceso de alimentación y de transporte va a estar cubierto por este valor Muchachos es una módica muy económica para un servicio que puede ser muy rentable la inversión que usted realiza la puede retornar de una mañana muy muy rápida y muy ágil y la idea es que no se pierdan todos los servicios que usted pueda brindar plus en su centro de servicio son maneras que le pueden ayudar a generar un factor diferenciador en la ciudad donde usted se encuentre y hacer más rentable su negocio y es algo que sucede al diario usted a un motor se le puede dañar durante muchos meses usted siniestro en un accidente lo puede tener cualquier día de la semana y es trabajo que va a llegar a nuestro centro de servicio prácticamente a diario que es el trabajo que ustedes más reciben acá que es lo de enderezar chasis un puesto de trabajo produce lo que producen 5 técnicos este puesto de trabajo produce lo que producen 5 técnicos de servicio técnico entonces es altamente rentable nada muchachos los esperamos por acá en Colombia en Pereira además de aprender vamos a disfrutar y conocernos todos muchachos los números de contacto para los que quieran inscribirse claro que si los números son para que lo tengan bien claro 318-276-7015 lo repito 318-276-7015 y 315-775-4277 lo repito 315-775-4277 el número de pifes y mi nombre y ese número ahí vamos a estar completando listo ya saben que solamente quedan 5 nomás 5 usted puede ser el privilegiado de uno de esos solamente queda estos días para que se inscriban ya que el curso es el próximo fin de semana sábado y domingo entonces así que 7 días tenemos y inscriban a los números que le dieron ahorita a los muchachos para que aparten y separen su cupo que es muy importante esta oportunidad que nos está dando Tecni Yamaha Pereira muchachos que Dios los bendiga chau chau